Bienvenidos a nuestra edición de NotiDiario para el día de hoy. A partir del próximo 7 de febrero, el Centro Médico de Curacao reactiva las operaciones programadas a pacientes que están pendientes. Una gran cantidad de 1.834 personas están en lista de espera. El Departamento de Planificación se comunicará con cada una de ellas para la definición del día. Además, se normaliza el horario para las visitas de 11 de la mañana a la 1 de la tarde y de 5 de la tarde a las 7 de la noche, permitiendo máximo dos visitas por cada paciente. El día de ayer, el ex político y líder del partido Unión y Progreso, señor Andrade, fue interrogado por las autoridades policiales debido a la denuncia que pesan sobre él por insultar y difamar al primer ministro Jimar Pizas durante una transmisión por Facebook Live. Luego de casi dos horas del interrogatorio, el señor Andrade informó que lo trataron bien y con respeto. Antes de abandonar, el sitio dijo que la verdad siempre lo hace libre y que si es necesario, comenzará un proceso legal para que un día todo se sepa. El día de hoy, el gobierno ha anunciado las nuevas medidas relacionadas al COVID-19. El punto principal ha sido el toque de queda. Hasta el momento partía a las 11 de la noche y en adelante va a iniciar a partir de las 12 de la noche. El objetivo de ello es abrir poco a poco, viendo la cantidad de contagios que fluctúan día a día y que se espera siga mejorando con menos casos en lo sucesivo. Una operación que tiene en vilo a Marruecos. Los rescatistas trabajaban el viernes por cuarto día consecutivo para sacar con vida a un niño de 5 años que cayó en un pozo de 32 metros en un pueblo en el norte del país. Según las autoridades locales, las retroexcavadoras lograron llegar a 28 metros de profundidad y estaban comenzando a cavar un túnel hacia el pozo donde está atrapado el pequeño Rayán. Pero reconocieron que esta fase de la operación es delicada por el riesgo de desprendimientos, ante un terreno que tiene algunas capas arenosas y otras rocosas. Rayán es muy querido aquí en el pueblo, no solo en casa, lo extraño mucho. El niño cayó accidentalmente el martes por la noche en este pozo seco, estrecho y de difícil acceso en las inmediaciones de su casa. Todavía no se sabe si el niño sigue con vida, pero los rescatistas pudieron enviar agua y oxígeno hasta el fondo del pozo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!